Hablamos de un repudio de la FIFA. ¿Qué pasó? Salt Bay es el chef que tira la sal, que estaba Maradona, que te hace un pechito de cerdo, te hace un lomito, te hace un costillar entero y te corta con el mismo hueso y te lo da de probar en la boca. Para mi gusto, está un poquito cruda la carne. ¿Qué querés que te diga? A ver, lo que vi, los casos que vi. Claro, se sacó una foto con la Copa del Mundo. Dijo, no, acá yo puedo todo, mando en Doha. Él tiene su restaurante en Doha, Catar, fueron todos los famosos. Pero no podés sacarte, todos no se pueden. Bueno, acá vamos a hacer una salvedad. Creo que hasta a ti ni se sacó la foto con la Copa del Mundo. Porque la FIFA que dice, si no sos campeón del mundo no tenés derecho a sacarte la foto. Yo vi un montón de gente de FIFA sacarse la foto. Bueno, acordate cuando llegó antes del Mundial la Copa de Saiza. Sí. ¿Quiénes la podían tocar? Los campeones del mundo. Pero sí, obviamente, aparte no la tocó nadie. No la podían ni acercar. Exactamente. Estuve ahí en la cobertura. De acuerdo, por eso te lo pregunto. ¿Se acuerdan que usted me managlorió ese copete tan lindo que hicimos a través del vidrio? Exacto. Qué linda, hermosa la Copa del Mundo. Pero bueno, FIFA, lo concreto, que este cocinero, el chef más importante, si se quiere, o uno de los más importantes del mundo. Prohibición para la próxima Copa. Y lo tienen entre ceja y ceja tanto que prometen más sanciones. Flak, un poquito. Afortemos un poco. Tampoco se la robó, ¿no? Pero bueno, se sacó una foto en un lugar inapropiado, en un momento inapropiado. Quizás le hubiese pedido permiso a Messi. Y era distinto porque con Messi se sacaron un montón de familiares. Y es lógico, un semejante logro. ¿Por qué no iba a tener acceso? Pero no hizo las cosas como corresponde. Y la FIFA lo sancionó. No va a poder ingresar a la próxima Copa del Mundo que se va a disputar, obviamente, en tres países. Estados Unidos, Canadá y México.